En el canal estamos viendo y analizando ahora con el tiempo batallas históricas para el freestyle, para esta disciplina que tanto nos gusta y que tanto amamos. Y si estamos viendo batallas históricas, ¿cómo no? Y vamos a rememorar una de las mejores finales de la historia. Estamos hablando de la final de FMS España temporada 3 que enfrentaba a Chuty y a Bennett. Bennett venía de ser campeón mundial semanas antes de Red Bull, venía haciendo una temporada increíble y creo que hasta iba al líder. Lo que pasa es que en la penúltima jornada había faltado precisamente porque era un día después de esa internacional de Red Bull. Y Chuty venía de dos años de FMS España y dos campeonatos. Nunca había perdido la FMS España hasta ese momento y tenía una final, creo que la primera final de FMS España al menos en la historia. Los otros años no había llegado la jornada a un duelo así entre dos que el que ganase ganaba. Fue una batalla ultra épica en Madrid, siendo los dos de allí estilos distintos un batallón, así que vamos a verlo y analizarlo. Antes de empezar, quiero que me comentes para ti cómo fue esta batalla. La viviste en directo, la viste después de un tiempo, la vas a ver ahora por primera vez. Que la mayoría de la gente la ha visto, tiene 50 millones de visitas, pero quizás alguien la va a analizar ahora conmigo y con más tiempo de una manera distinta. Así que vamos a ello. Apoyar esto que ver batallas históricas me está gustando bastante. Vamos a ello, final histórica. Ya está sorteada, empiezo yo hermano. ¡Durno para Bennett! ¡Yeah! Freestyle real en la casa hermano. ¡Round one! ¡Berche, entrélo aquí! ¡Mana, qué épica tiene esta final, eh! Ya desde el inicio. ¡Esta mano se en el aire! ¡Mira! ¡Vaya beat también, Berche, tío! ¡Qué cabrón! ¡Se lo atamos en tres! ¡Yo, yo vengo sobrado! ¡Yo vengo a pasar la liga a piso! ¡Este puto estilo con el que deslivo que te calles! ¡Tú eres una puta maricona que pasa a la fregona por la alfombra donde piso! ¡Yo voy al ajo, me importa un carajo! ¡Si lo haces por pasión, cabrón, o lo haces por trabajo! ¡Desde que era un renacoajo siento la puta jodienda! ¡Como que tengo que ir al ajo pa' salir de la mierda! ¡Yo tengo compromiso, no te compromiso! ¡Solo con los míos estoy comprometido! ¡Voy donde voy, siempre voy con los míos! ¡Porque el compromiso no se paga y eso es lo que no he vendido! ¡Ah! ¡Rap! ¡Tú no puedes conmigo, rapero! ¡Acabas como muerto, acabas como por el suelo! ¡Acabas diciendo cosas que yo no me creo! ¡Porque sobre este tapiz me llevo el caliz de fuego! ¡Ah! ¡Rap de regalo! ¡Te mando a Johannesburgo! ¡Como Zasco, mejor que cojas el burbo! ¡Eres una puta zorra inmunda y por eso con esa cara creo que sobras en el mundo! ¡Eh! ¡Hermano, yo no soy Buda, me la suda! ¡Si existe Dios, porque no hay alguna respuesta puesta! ¡Yo estoy mirando a la duda! ¡Te mando a Budapest, ves! ¡No clavas ni una! Muy bien, muy buen Issy, muy de Bennett además, súper fluido todo, muy bien estructurado y bien, buena manera, buena manera de empezar con su propuesta muy clara, de hecho hasta diciéndolo antes del Issy y todo y me gusta mucho también el planteamiento en general, incluso de la puesta en escena, de la actitud que lleva en la final ¡Muy bien! ¡Vale, Chuty como pie! Esto si no me equivoco era el Vista Alegre, ¿no? ¡Sí, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Este se piensa que me gana, pero va a la marcha Verás como yo te fundo y no sabes de lo que hablas Yo no soy un defensor, pero dejo la plancha Así ya sabes quién es el líder en esta tabla Te estoy jodiendo porque sabes que es que te deja en declive Verás que tú a mí mejor no me mires Tú no me metes diez más Pero tu mentalidad se merma Soy Redman, tú el Cervo ya Rodríguez ¿Sigues? Bien, bien, la tienes tienes Pero sabes que es que es la verdad Porque yo sí tengo toda la calidad Es Urban Rooster el que ha apostado por tu rap Y no fuiste a Barcelona y se vio tu fidelidad ¡Díselo! Y es que esta es la verdad La misma terminación es como justo a rapear Entonces ya sabes que ahora mismo te mando pa' Kelly Porque es Fenix, pero aquí no va a resucitar ¡Ya está! Sabes que es que juego con ventaja Por eso sabes que en la base a este se le raja Lo siento, pero te pitan como Azuzulia Yo soy de Albacete, te sacan la navaja Juego con ventaja baja, pero me la pelas Sabes que te vas pa' afuera por no hacer buen rap Así que sabes que esto va a ser hoy tu esquela Yo soy como Mandela, te hago descansar en paz Muy bien Buen, buenísimo de Chuty Que quizás tuvo momentos más directos, más agresivos Ya mencionó el tema de que no había ido a Barcelona la jornada anterior Y ya planteándolo como una final desde el minuto 1 Empezaba bastante activo Y de hecho incluso tirando un par de skills Por querer meterse también en el juego rival Supongo igual inicialmente era su planteamiento Enfocar así toda la batalla, quién sabe Ahora Hard Mode que este era el formato original de FMS El más largo Antes era más largo Se lo damos en 3 1, 2, 1, 1 Dale, sabes que es que yo soy el mejor ¿Cómo? Mi talento solo es como el mostrador No es efervescencia Porque tú eres mucha explosión de espuma Y luego se terminó ¿Piensas que me ganas? Si es que tú si eres un memo Si te escuchas eres la aceituna También tienes el relleno No eres bueno, pero sabes Hay falacia Mientras que yo coja la copa Puedes hacer de guardia Ya está, ya está Es que soy el mejor Dice que me gana Es por sentido del humor Me pone como el fiery Pero camarada Tú más bien eres el fiery Pues ya sabes cómo acabas Hoy con este rap Ya sabes que es lasaña Yo soy Spiderman Me muevo como una araña Es como el burdeos En improvisaciones Porque en estos torneos Os saco los colores Muy original A tu casa Porque sabes que te sobrepasa Mira que es que acabas vivo Hola cámara He vuelto a cumplir mis objetivos Queda claro Esto es el repoker Me lo llevé de mano Te lo dejo claro Esto no es el platino Es el tercer título Que se viene conmigo El platino del videojuego Bueno, buen heart Me gustó la de Burdeo Porque es original mencionar el color El color que se llama así Curioso Va a ver el heart de Benet Que para mí Era casi De las rondas Que más le favorecía Se las he sacado aquí mucho Escucha Estás por la ventanilla No la ves La pillas Como una torre Tesla brilla Vas a acabar Haciendo ataraxia Y me vas a dar las gracias Por la paliza sencilla Tu rap es como el maíz ¿Lo notas no, bro? Porque suena como el maíz Yo le hago popcorn Este estilo criminal No es de copton Es lo lirical Y con lo lirical te rompo ¿Cómo es? Conoces el estilo No es de gisco Pero lo define Hip hop pa' que rimes Parezco el escorpión Cuando menos me lo piden Porque cago en la bijón Y esa mierda los define Yeah Ponte a cubierto O ponte los cubiertos Este freestyle no lo has descubierto Estás en un marrón cabrón Y yo fumo marrón Para olvidarme de la vida Que me causa desconcierto Un día de más Un día de menos Ponte la diadema Y aparecerás un memo Yo no te echo un cable Yo te lo pongo el extremo Pa' que te ahorques con él Y entonces perdiste memo ¡Díselo! Mi rap es un patinete Pa' ti, dente, vete Ya ha llegado Javi Aquí con el talismete Este estilo pa' que lo interpretes Te quedas el bronce Yo soy Lebronce Que gano a estos paquetes Durísimo, durísima Tengo dos en concreto La de marrón Y la de bronce Durísimas Yo dije que de la ronda Que más me gustaba De cómo le salían El vene Solía ser los hardes ¡Qué dices! Estaba todavía todo por decidir Hasta aquí Se los damos, eh ¡Bien, bien, 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 tiempo! Claro, querría decir algo En todos los universos De Ricky y Morty, ¿no? Es que el beat ha sido Un poco rara la entrada Solo sobre el beat Tú no me jodes Meto 12.000 No me conoces ni Te gusta el roce, sí Eso es algo que Yo sé sobre el beat Padezco Ricky y Morty Porque vengo a joder Pero bueno Estoy llenando con estilo Que pena, se le va, se le va aquí Mientras estos rappers Se la piensan, no lo creo Yo estaba rapeando Y ellos jugando al Pokémon Por eso no me ven Y estoy en el otro extremo Se piensan que son Un estilo que son buenos Que piensan que me queman Y se piensan que podemos Parece Ricky y Morty Porque soy un friki con pi Lo voy a matar Sin tocarles del extremo Ah, cuando quieren soltar Un poco más desconectado aquí Este puto estilo A mí no me gusta el trap Porque yo soy noventero Y no me entero del rap Ellos están pensando En cómo pueden soltar Este puto estilo Que te suelta al azar Tiro multiversos Para alcanzar universos Donde tú estás pensando en entrar Y no puedes pasar Cambio La última está guapa Así que estoy en el estamento Pero con el perecento ¡Eh! Como cada vez que vengo En la FMS Ya no es un pensamento Como yo todo te lo encuentro ¡Eh! Oye Ricky Respóndeme un momento Llévame un universo En el que Vennet sepa rapear En doble tempo ¡Ooooh! ¡Ooooh! Sé que te gano Y eso es la venta Muy bien ¡Eh! A mí ya no hay nadie Sigo que me pare ¡Eh! Tú eres Morty Ya lo sabes Un niño sin estudios Que es el tiempo Solo en jugar con su padre ¡Yeah! Hardcore Vaya palizón Por supuesto ¡Ah! Porque tengo el son Y con esto lo demuestro ¡Ah! Esto es perfecto La última vez Que hablé de Ricky Y Morty en una final Mi rival se fue al segundo puesto ¡Ah! ¿Qué final era? De regulo o algo así ¿No? Por favor ¡No! Todo el mundo sabe Que yo soy el mejor La FMS este año ¿Qué te ha parecido Morty Algo divertido? Me siento como Rick Esperi Me estaba contigo ¡Yeah! Muy bien Muy bien Esta me parece la primera ronda En la que se saca una diferencia real El uno al otro Creo que Vennet estuvo más desconectado Le puedo rayar un poco el vídeo La temática Igual no conocía tanto Ricky Morty Y Chuty lo aprovechó perfecto Desde la primera entrada Entrando Todo lo contrario a Vennet Saltando Levantó a la gente ahí Y justo hizo Urgó en la herida De decir que no sabía rapear doble tempo Ligándolo con la temática Esta ronda es la primera Donde hay diferencia La verdad Y parecía difícil remontar algo así Vamos a ver si se da TikTok Temática mítica ¿En serio quieres ser el campeón? Desde banquillo ser el mejor Entonces te propongo un TikTok En el que tú mueves la boca Pero rapeo yo ¡Yeah! Estate atento, lo siento Pero ahora me he puesto todo violento Quería rap, esto rap Cuerpo a cuerpo es el TikTok El mejor de todos los tiempos Te pago el culo, dímelo más bro Si piensas que me ganas Es por eso que yo insisto Eres el que mejor rapea que el listo Porque el chico tiene más TikTok Que discos ¿No eras tan rapero? Me río del mundo entero ¿Me dices de TikTok? ¿Qué me dices bro? Te mato en este duelo Llegaron las tuelpo club La puta es el rapero Porque el video me lo fluyo Y prefiero no tener discos Que sacar los tuyos ¿Cómo es? Que por la mierda mis tuyos Acaban en la cisterna Igual que mis truños Me pierdes bro Díselo Es que es de menor Me entiendo en el beat No lo sabes, ya estoy yo La diferencia entre los dos Yo te la explico cabrón Te respetan los del TikTok A mí los del hip hop ¡Dios! A la filera pues está Estilo es la verdad Porque no tienen la actividad Me la estoy sacando Rapeando en mi ciudad TikTok en tu puerta Hijo de puta Ya ha llegado papá ¡Última! La tiro abajo Porque a mí esta mierda Me importa un carajo Tú te sabes a rapear Para ganarte unos fajos TikTok hijo de puta Yo tiro la puerta abajo ¡Sí! Me importa un carajo ¡Qué temática! ¡Qué temática! Si en la de antes Chuty había sacado ventaja Creo que en esta Bennett Saca ventaja a Chuty No sé en el cómputo global Decir cómo van Pero sí es verdad Que ese momento Te respetan los del TikTok A mí los del hip hop Por cómo rapea El patrón entero Por cómo entra ya diciendo Prefiero no tener discos Que sacar los tuyos Ya desde el tirón Se vio Hay un cambio de chip Que dijo Bennett En la tiro temática No conecté La siguiente va a hacer una locura Y es una temática Totalmente histórico De lo más recordado De esta batalla La verdad ¡Qué locura de ronda! Los dos en las temáticas Una sacada Porque para mí Bennett ha hecho La peor de las temáticas Y también la mejor Y Chuty hizo Dos temáticas Muy muy buenas ¿Sabes? El personaje ese era ¡Qué rando! Te parezco feo Le parezco sexy a todas ¡Qué estilo es una puta forma! Estilo desde joven La fuerza no me abandona No te abandona Aquí no hay escapatoria Así que cállate Hijo de puta Y maldita escoria ¿Sabes que son notorias? Tú eres un momento de moda Yo diez años haciendo historia Muy bien Tú no eres mi homie Rapeo muy bien Y lo saben si pillo el boli Has clonao a las abejas Como Dolly Rapear es mi pasión Frodo Rapear es tu hobby Eso es una pieza Pero te hace tan sencillo Te te va la cabeza Cuando un millo esté chiquillo Yo tengo la destreza Por eso tu millo Uno tiene más fuerza Otro tiene más anillos Tienes más anillos Dentro de la competición Tienes muchos más anillos Por como suelta el patrón Tú tienes más anillos Pero eres un perdedor No hace falta un anillo Pa' saber que soy el mejor No, es para saber Que eres la decepción Para ti Y para toda la competición Después de Barcelona Sigue entiendiendo emoción Porque Urban contigo Se llena el bolsón Te las piensas mucho A usted mi broda Te apunto a la cara Justo como seis pistolas Sabes por qué me llaman Baby Yoda Porque rapeando soy guapo Y le parezco sexy a todas En lo que ha dicho al momento Estás atentos Vene mirando las bases De doble tempo Entiendo que será por el meme De Baby Yoda Es que no recuerdo tanto el meme La verdad Me ha conocido Frodo Y el Yoda normal Que la versión Baby Vene mirando las bases De doble tempo Me concentro Mirando las bases De doble tempo Chuty mirando freestyle Al momento No, qué respuesta Te lo pongo práctica Pero hijo de puta Si estás con temática Yo lo hice desde el comienzo Uno era fuerte al nacer Y otro lo hizo con cojones Y el esfuerzo Cuidado loco Como lo consigo Fumo cuatro porros Y no noto efectos nocivos Escuchas el rap de rojo A todos los vivos Yo no soy Frodo Solo me froto contigo Pero tú quién te crees Conmigo de igual que seas El jugador del mes Última Sabéis que este es MC Gustar a los babies Por soltar palabras al revés Yeah Esa claro Esa porque Yoda Hablaba así como Con las palabras desordenadas Muy bien En esta ronda Muy bien los dos Creo que representa un poco Lo que llevamos viendo En toda la batalla Quizás Bennett Ha tenido algunos picks Muy altos Y otros que desconecta más Y Chuty ha sido el más constante Si vienen las temáticas Me parece que con el pick De Bennett Le da para Para Envendar ¿Sabes? Como para remontar La temática más floja Que se había hecho En esta yo creo que Chuty ha sido constante Pero en vez de ser constante En un ocho Lo ha sido en un nueve y medio ¿Sabes? Entonces Aquí sí le puedo dar algo De ventaja a Chuty Y ahora llegaba La ronda decisiva Los minutos Qué puto batallón Buena loco Pero llegaba todavía abierto Para mí Cuidado el beat Curioso también El beat Parece como raro De rapear Uno Cinco Dice No quiere mis discos De eso no se adueña En cambio dice Que es el que mejor Rapea pa' la peña En cambio Tus discos No lo enseñas Porque sabes Que son hipotecas Todo letras pequeñas Te enseño Si me veo Yo tengo calité Te fundo en el torneo No tienes nada que hacer Decías que no creías en Dios En Buda MC Si yo soy Dios Porque eres tú El que no se deja ver No sé No sé Si yo soy cojonudo Cuando no estés de boda Te cojo y te sacudo Eso es lo que tú entiendes El número uno Hace 60 fechas al año Y no le falta a ninguno Puto Ahí, ahí va a hacer daño Le parto a los brutos aquí Te parto en ingenio En skills Eres como Wolves en Madrid El rookie del año Perdiendo en frente del MVP Y de MVP Te dejo las cosas claras Esto es Racing Beach No me haces nada Tú esta liga no la ganas Si de nueve fechas No has sido MVP En ninguna jornada Última Iba, iba al hueso Quería hacer daño aquí Eso es una humillación pública Ahora estás disfrutando Es lo que pienso Mira Wolves El año que viene Preocúpate por el descenso Mira qué perro O sea, le tiró hasta Wolves al final Nada, muy buen minuto Contestando un poco lo de antes Y luego haciendo mucho daño Con lo de Barcelona Con lo de no ser MVP Etcétera Y se puso Se puso más hardcore violento Como que Chuty está 100% en ese enfoque a matar Y los momentos más guapos de batalla Cuando Bennett se pone en ese enfoque también ¿Sabes? Porque también sabe enfocarlo así Y le sale muy bien Tiene otros momentos En los que no está así Y también da otras cosas distintas Pero a mí cuando están los dos así Frente a frente Queriendo odiar al otro Es lo mejor de la batalla A ver el minuto de Bennett Yeah Turno para Bennett ¿Dónde está Madrid? ¿Dónde está esa mano? Que no la veo Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, 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 ey Se lo damos en tres No hay como rapeado bien En ese beat No me acuerdo Yo Posición armadillo Panapillo Rapidillo Nada de lo que me sueltas Me suena Tú eres un palillo Que no gano el MVP Resulta muy sencillo Pregúntale ante Tokubo Quien se ha llevado el anillo Yo 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 Tengo demasiado estilo Pa' intentarme a putas, putas, putas No tiene sentido De verdad que esto no te siento sentido Prefiero ser quien le falta A quien le falta contenido Oh Qué tal pensar la cuarta barra Mientras bebes una jarra En la barra del bar Y qué tal soltarla Tras improvisarla Y lanzarla Al azar Clavarla Y que queda de puta madre Tú no sabes Na Na Ey Chuty no hace rap Hace batallas Pa' que le gritéis Tú guapa le salió esa Y yo si suelto rap Hijo de puta Soy un canalla Y me da igual esos anillos Hoy me siento Kobe, bra Ya, ya Ya sé Qué me vas a hacer Yo le doy placer Esto no lo sabes hacer Ni con un láser Podrías hacer Tu cara algo más guapa Para ninguna mujer Último Muy buen minuto de Bennett No recordaba No recordaba este minuto tan guapo Me parece que la de Lanzarla Al azar Clavarla O sea El juego que hace por medio En la construcción de ese patrón Es una burrada Y en concreto Destacar ese momento Pero en general El minuto bastante consistente Entero A ver Barra, cabrón Barra, cabrón Barra, cabrón Barra, cabrón Barra, cabrón Yo, maniga Tú eres un tripao Ya ha llegado el tila El mejor del bro Que el puto drop Dila Te matas Y yo falto en esta vida Si ni faltando Tú consigues ganar esta liga Yo, puedo permitirme faltar En tres jornadas Que aún así los gana Yo, lo mamas Tú no tienes flow Tú nunca has sonado a nada Porque eres un frisado En frente de yo Y badas Mi homies No se tiran las pensadas Que te tiras En tu casa Y te has tenido preparadas Llevas tres días En un hotel De motel De carretera Y yo en mi casa Fumando con mis colegas ¿Cómo es? Si me llega Mi hijo despega Ten cuidado No te enteras Hago que la no te entera Mi freestyle depende Mi freestyle depende De lo que yo quiera Su freestyle depende De que en el móvil Le queden megas Va a buscar en Wikipedia Rimas serias Mi freestyle te asedia Yo le dejo a medias Le bajo las medias No te lo remedia Mi rima es más seria Te hace falta rap Igual que hace falta One Kenya Vale Que ni a tortazos Vas a aprender Última Te lo pago a plazos Puedes comprender Que hace falta Solo un balazo Para acabar con él Hoy te gana Bennett Y hoy te gana Javier Muy bien O sea La definición de Bennett De esta temporada De que no eran Seis patrones Era un minuto entero Que encima Luego cierra muy bien Que a veces Se le da eso Bastante importancia Y lo cierra muy bien Muy bien Muy bien el minuto Sobre todo súper fluido Pero La respuesta de Chuty Que la recuerdo ¡Ruido Madrid! ¡Ruido! 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 ¡Vamos! 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 Ahora vamos a la rima Pero cuando Bennett se gira En plan Que chico ha venido hace un mes También es cine O sea Es que este minuto Es épico por todo Hay que analizarlo bien A mí no me da miedo Un chico que ha venido Hace un mes A mí me gana Bennett Y también Javier Yo soy tan buen MC Que te gana Chuty y Sergio Y me voy a inventar Otro nombre Para ganarte los tres ¡Oh! ¡Sí! Mira que te gano de conciencia Mira que yo tengo la excelencia Que tú faltas En las competencias No eres una estrella Porque solo brillas Por tu ausencia ¡Hielo! Puta Sabes que te pega La paliza que te llega Sabes cuál es la diferencia Colega Que en Barcelona También estabas en tu casa Fumando con tus colegas ¡Oh! Saqué aquí Saqué aquí A la mierda A mí todo el mundo me recuerda Porque sabes que no es extraño A ver si haces esto puta Cuando lleves tus 10 años ¿Cómo es? Y habla de mi cara Muy bien Que soy fea camarada ¿Cómo va a hablar este junkie? Si su cara es la patata Que sale en platas contra zombies ¡Noooo! ¿Qué es? Esto es un palizón Con tu cara eres un dictador Porque no le das libertad de expresión ¡Qué minutazo! ¡Qué minutazo! Para mí probablemente De las mejores rondas O la mejor ronda De esa temporada De FMS Una locura Contesta mucho Y en concreto La primera barra De me voy a inventar otro nombre Para ganarte los tres Es histórica Y a mí la de Barcelona También estaba fumando Con tus colegas Me parece muy bien Una respuesta literal De un tema que se estaba hablando Usando tal cual La frase del rival Minuto que marca mucho La diferencia en esta batalla Porque en los primeros minutos El primero de Vende Me había gustado muchísimo El segundo de Vende También me gusta Pero creo que el mejor De los cuatro Es este de aquí De Chuty Y ahora llegamos a la ronda final Y con esto ya Una inercia muy fuerte Seguimos Round 5 Final round Aquí se pudre en la última No me des tiempo A pensar las preparadas Bien Yo he estado en un hotel Como 80.000 días Por lo visto Haciendo pensadas Por lo visto No soy tan buen rapero Como el chico De la mente liberada Gracias por venir al freestyle Contigo ya no hay preparadas Bueno Hasta que llega una Inter Y sueltan la reciclada Estaba yendo a temas Que le podían doler A Vende A su personaje Más que a Vende Que a Vende Probablemente se la pelase fuerte Yo No le doy valor A lo que sueltas Porque para mí Eres un feca Es que no seas buen rapero Es que no eres rapero A secas Oh No vine a Barcelona Soy mala gente Chuty no lo entiende Como no ha ganado Una internacional No sabe lo que se siente Y aquí Aquí el Vende Empieza también A ponerse así El Chuty va todo lo va Yendo a temas Que le pueden doler Al personaje de Vende Pero Vende no ha ido tanto A hurgar en heridas Del personaje de Chuty Y ahí en ese momento Será súper efectivo No sé lo que se siente Bro Debe ser que No sé ¿Queréis que vaya A la internacional? Debe de ser Que no están muy contentos Con su campeón actual Muy listo Muy listo O a lo mejor O a lo mejor No es que te quieran Es que han asumido Que no voy a regresar Como los que gritan Su con los goles De Hazard Esa es una barra Una locura de barra No os gustó lo que dice En la internacional Se ve que no están contentos Con su campeón actual ¿Preferís que Chuty vaya A esa internacional? Se ve que quieren Que pierdas En octavos de final No Qué animal Aquí están contestando Mucho los dos Muy bien Qué bien ¿Queréis que vaya A la Red Bull? Sí Pues con ir Ya he hecho más que tú Claro Y es por eso Que si te hablo de Barcelona Es porque no quiero Hacer barras con humor Porque soy como un periódico Cuando pego Lo hago con la razón Ah Bien Que no gana en Red Bull Que gana en la FMS Donde vengo cuando quiero Y gano cuando me apetece Donde tú eres el empleado Y yo soy el jefe Chuty es el mejor de la historia Pero solo a veces Sabes soy sincero Que no gano la FMS rapero Que la ganas tú Pero ser sincero Soy el dueño del balón Se está jugando Porque yo quiero Eres una mierda En este ámbito Lo estoy notando Con el pálpito Vosotros decidís Que gana el clásico El que rapea de verdad O el que solo piensa rápido El que solo piensa rápido El que es más skill en el ámbito El que es más práctico No soy Dios Soy un monje Porque ganar es mi hábito Ganar es tu hábito Lo siento es más rápido Te cano rollo clásico Escuchas el cántito Yo sintiendo el pálpito No oigo ni al árbitro Hasta groupie Como el chuty Y mato con Kalashnikov Oh Eres una mierda Un cabrón Una decepción Mal profesional Y maricón ¿Has visto? Me triqueas Pa hacer el apaño Tus guantes son más bonitos Los míos Hacen más daño En verdad le entiendo Aunque no tiene skill En verdad le entiendo Que se piense el MVP En verdad entiendo Que te frustres en Madrid Y si llevas 10 putos años Cabrón rapeando así Yo Dentro de la escena Y si sigo ganando Entonces es vuestro problema Bien Por mucho que les joda Soy un diseñador Porque convivo con la moda Oh Te crees muy bueno El mejor del gueto Te crees un buen rapero Te crees que eres más completo Te crees el mejor Te crees lo que yo interpreto Tú has ganado más trofeos Yo he ganado más respeto Oh Eso es lo que dice Bobo Pues enhorabuena En Barcelona Lo perdiste todo Oh Es apaño Quería ser el rookie Y en la decepción del año Yo con quien perdí No lo sé No se me va Yo con quien con quien lo perdí Tú con quien Con Genki One Te lanzo gengidamas Ves mi pana Soy un ensiflama Tú eres las migas ¿Qué va a quedar? La duda se le despeja No va a cumplir mi sueño Aprende la moraleja Te gusta reciflar Con madreja Si yo perdí con Genki Tú conmigo Eso en qué lugar te deja ¿Qué lugar me deja? En el que los componen En el que tengo un cinturón Que queda guapo de cojones Ese cinturón que hijo de puta No te pones Tú ganas muchas competis ¿Ganas más competiciones? He ganado todas menos la Red Bull O sea que el caso Totalmente contrario A lo que haces tú Así que no te sientas crío Tu vitrina Solo es un DLC del mío Este freestyle viene a través de cambio Disfruta la Copa del Rey Que yo he ganado la Champions Que te calles Esto es radio Hijo de verdad El que no suena en las radios No, con la Champions League Ni siquiera me preocupo Porque para ganarla Ya se te ha pasado el culpo En tu Champions League Es cupo Para ganarla Hay que presentarse En la fase de grupo ¡Noooo! En verdad En verdad Están soltando unas barras Que plasman la realidad Pero qué vas a decir Cuando acabe esta final Y no fui a Barcelona Y aún así La gané igual ¡Yee! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locos! Increíble 4x4 Sobre todo porque es La definición De lo que es un 4x4 O sea Están todo el rato Contestándose Hablando de temas Que se había hablado Durante toda la batalla Pero ya cada vez Más enfrentado Más al hueso Más a sangre Se notó Que esta era la ronda De sangre más directa Porque los minutos También se tiran Se contestan Pero ya quieres contestar Al momento Que es lo mejor del freestyle Y me parece una ronda Épica Y me parece una final Épica Que vamos a ver El veredicto que nos dejó Y ahora vamos a analizarlo Pero coméntame A ti viéndola ahora O volviéndola A ver si la habías visto En su momento ¿Qué te parece? ¿Recordabas así la final o no? Vamos a ver Se la lleva Chuty Para mí se la lleva Chuty Justamente Bennett Plantó cara No estuvo nada lejos Pero sí creo que al final Algunos momentos Donde aflojó más Pudieron penalizarle Cuando Cuando Chuty no falló Porque Podría haber ganado la batalla Bennett Con los picks Con los primes Que tuvo esos momentos Lo que pasa es que Chuty También los tuvo Y al final creo que La diferencia fue eso Que Chuty tenga también Ese minuto de respuesta Tan épico Que tenga esa respuesta Como lo del DLC O lo de la moda En el 4x4 En la capela Etcétera Creo que Que marca la diferencia Pero bueno Una final Una final Que es una auténtica locura Que siempre se recordará En general Esa temporada Fue un temporadón Así que nada Ponme en los comentarios Cual Quieres que sea La siguiente batalla histórica Que veamos Que recordemos con el tiempo Porque sinceramente Lo disfruto mucho Esta final En su momento Tenía mucha narrativa También Dio mucho que hablar Y Volverla a ver Ahora con el tiempo Viendo como Después A los dos Han seguido su carrera Y como Envejece La rima que se dice En la batalla Mola mucho Y en concreto Esta es una de las Batallas que más se recordará La guerra fría La llamaban Una locura Así que nada Dime en los comentarios Cual es la siguiente Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!